El fin de semana y las altas temperaturas invitan a los albaceteños a buscar destinos donde puedan disfrutar de la paz y un buen baño. Muchos son los lugares en nuestra provincia en donde uno puede pasar el día al fresco, a Alcalá del Júcar, Osa de Montiel o el Pantano de Almanza, entre otros. Bien, bien, bien. Alcalá del Júcar y Enjorquera, bien. Que son dos balsas en el Júcar. Es el espacio que está más cerca de aquí para daros un baño, ir en piraguas y todo esto. Está bien. Lo único que faltan más zonas de baño fuera aquí cerca. Normalmente voy a Villatoya casi todos los años. Está ya pegado a Requena. Es muy contenta. Y también he estado en Riolí, en el de La Esperanza y en el de Benito. Sin embargo, tanto turistas como residentes que están este verano en Albacete desconocen muchas de las alternativas a las piscinas. O los que las conocen no tienen la oportunidad de poder visitarlas debido a que no saben si cuentan con un medio directo que pueda transportarlos. Yo creo que más medio de transporte para poder llegar. Yo, por ejemplo, porque no tengo coche, no las puedo visitar porque no hay medio de transporte. Autobuses porque no hay. Yo, por ejemplo, no tengo coche, no conduzco, entonces o me llevan o no puedo ir a esos sitios. A pesar de que estos destinos son conocidos fuera de nuestra provincia y reciben todos los veranos una gran afluencia de turistas, la gente de la localidad parece no acudir a estos destinos. Por lo tanto, si estás buscando un plan diferente este fin de semana, infórmate sobre las actividades y horarios de transporte de tu lugar de baño más cercano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!